Hace poco pensamos que había pasado, había ocurrido, pero no, no. Pero, bueno, todo Dios sabe por qué son las cosas. El día de ayer nuestro querido Bruno Bernal estuvo allá, pues, ¿no?, para estar todos pendientes de este primer capítulo del Fondo y Sitio y aprovechamos para conversar con alguno de ellos. Eric nos cuenta lo emocionado que se encuentra de reencontrarse con su hija Flavia. Vamos a verla. Se despejó el trabajo y viajó unas semanas a Estados Unidos para visitar a la luz de sus ojos su engreída Flavia. A Eric Galera lo pone muy feliz pasar tiempo con su primogénita y, claro, siempre acompañado de su esposa Alison Pastor y su inquieto hijo Lucas. Yo me siento, pues, completo, me siento... Son los momentos más felices de estar con mi hija. Aproveché estas cortas vacaciones para ir a Florida y estar con ella también, ¿no? Estuvimos desde el 26 al 2 de enero, o sea, estuvimos como unos ocho días, ¿no? A lo primero lo recibiste, ¿en dónde? En Florida, en casa de mi hermana, con mis sobrinas, con la familia. Este año Eric no bajará a la guardia con la música y planea desde ya lanzar un tema al lado de Tony Rosado. Sí, bueno, el tema ya está hecho, la canción ya está, está buena, está divertida. Este, tú ya la escuchaste. Claro. Si tenías un picantito más ahí. Tiene, tiene, tiene. Es un tema... Vamos a ir derramándole y... No, el tema está bueno. El actor ha pensado en ampliar la familia con Alisson Pastor luego de tres años de matrimonio y seis de relación. Más adelante, a mí sí nos gustaría. Hace poco pensamos que había pasado, había ocurrido, pero no, ¿no? Pero, este, bueno, todo, Dios sabe por qué son las cosas, ¿no? Pero quizás más adelante, ¿no? ¿Igual te gustaría tener cuántos hijos en total? Tal vez uno más, ¿no? Bueno, uno más y creo que a Ali también. A ella le gustaría tener una mujercita, ¿no? Y yo lo que Dios quiera, lo que Dios quiera y en mi caso con tres, ¿no? Bueno, igual Ali quiere, adora a mi hija como si fuera suya también, ¿no? Eso es bonito. Eric se reencontró con María Gracia Gamarra en la casa de los González. Los actores esperan que se aclare cuál será el vínculo sentimental de Joel y Macarena durante esta temporada. ¿Qué se vendrá entre ustedes? Porque todos están a la expectativa. ¿Serán amigos? ¿Serán parejas? No sé, ¿qué irá a pasar, no? Todavía no sabemos. Recién nos van a dar los guiones. Todavía nos van a dar los... ¡Oh, qué tiene eso! Macbiel ha venido con muchas pilas. Ella ya quiere grabar, ha venido muy chonguera. ¿Qué quiere estar aquí? No, contentos. Estamos muy contentos, felices de volver, de empezar a grabar. No sabemos aún qué sorpresas se vienen, pues, ¿no? Porque por ahí está Gillo, que recién nos va a dar los guiones, así que... No, no ha pasado nada. No ha pasado guiones todavía. Yo estoy esperando para grabar mi primera cena del día. Toda la gente está en la expectativa de que vuelvan a grabar un tema, ¿no? Uy, es verdad. Terita, hay que cantar, pues. Sí, Necita ya sabe. Antes ha quedado con ganas, así que vamos a hacer algunos temitos más. De hecho, de todas maneras... Oye, tengo que decirlo, no me aguanto con ese zoom que le hicieron a mi amigo Erick Lera. Qué bien se ve. Está como... Se ha bajado un poco de pesito, se le ve rejuvenecido, un nuevo cortecito, la piel lozana. ¿Qué te has hecho, amigo Erick Lera? Pásame el dato, por favor. Se le ve muy, muy bien. Ya tendremos que esperar para ver qué pasa entre ellos dos y sus personajes. ¡Gracias!